Miren este otro señor también, irresponsable, dónde está la máscara, no hay máscara. Pues bien, ahí va ya la muchacha. Está va a dar la pena la playa de eso, dale. Pues bien, qué bueno que se va a animar porque a veces es cierto que se mete. No, si el agua está bien fría, no crean que va uno y se mete así bien quitada la pena, no, hombre. Pero a veces es cierto que ella. Me enseñó paseos aquí en la playa y ni máscara llevo. Pues bien, se animó a meterse. Quiero decir, aquí es una playa de gusi, no tiene ninguna alguna. Pero es que hay mucha gente, no hay mucha gente, no tiene ninguna. Y vacía en la playa, no tiene mucha gente. En la playa y hay una playa de gusi, está así. Gracias por ver el video.